Costa Azul A mí me gustan todas las mujeres Porque uno tiene siempre la que quiere A mí me gustan todas las mujeres Porque uno escoge siempre la que quiere A mí me gustan todas las mujeres Y que se sienta fuerte que te quieren A mí me gustan todas las mujeres Y las tendría todas si pudieres Me gustan las dientonas porque muerden con ganas Me gustan las chaparras porque saben bailar Me gustan las plaquitas porque son bien bonitas Me gustan las gordas porque hay donde agarrar Me gustan las negritas porque son bien hermosas Me gustan las placas porque son bien sexy Me gusta que la dica me miren dos veces Me gustan las quimuelas porque saben besar No tengo complejo ni soy exigente Yo solo quiero una mujer decente Una mujer que me haga feliz Que me haga saltar como una lombriz Ahí, ahí, qué rico A mí me gustan todas las mujeres Porque uno tiene siempre la que quiere A mí me gustan todas las mujeres Porque uno escoge siempre la que quiere A mí me gustan todas las mujeres Y que se sienta fuerte que te quieren A mí me gustan todas las mujeres Y las tendría todas si pudieres Me gustan las celosas pero no para pelear Me gustan las grandotas porque te pueden cargar Me gustan las pegas porque nadie te las quita Me gustan las bonitas para ir a pachentear Me gustan orejonas porque siempre te escuchan Me gustan peludas porque hay donde calar Me gusta la tonta que puedo engañar Me gustan Arizona porque te hacen carcajear Voy por la calle con mi cara de galán Siempre con piropos que vienen y van Si alguna chica quiere mi corazón Solo tiene que amarme un montón Y este fue el ritmo de Servando Samuel Y Cota Azul Como dicen a mí Me gustan pie grande porque siempre te defienden Me gustan manudas porque soban muy bien Me gustan coquetas porque es entretenido Me gustan mi gotona porque se mira muy bien A mí me gustan todas las mujeres Porque uno tiene siempre lo que quiere A mí me gustan todas las mujeres Porque uno escoge siempre la que quiere A mí me gustan todas las mujeres Y que se sienta cuantas que te quieren A mí me gustan todas las mujeres Y las tendría todas si pudieres Suena mi guitarra mágica Este es el ritmo de Servando Samuel A mí me gustan todas las mujeres La meraje